... ...con Jorge Vallejo, Ministerio de la Escuela de Deportivo de Moratalaz... ...bueno, lo primero Jorge, enhorabuena... ...y lo segundo, preguntar un poco cuál es tu balance del encuentro. Bueno, pues lo primero, muchas gracias... ...ya teníamos ganas de celebrar un partido así... ...y el balance, pues bueno, creo que hemos seguido la línea de los últimos partidos... ...hemos estado relativamente bien... ...al final nos sigue faltando ese pelín de que empiezas el partido con un larguero... ...haces buena primera parte, te vas ganando 1-0 y creo que bien... ...y nada más salirte, te vuelven a empatar... ...la dinámica de los últimos partidos y bueno, pues el equipo como siempre se ha rehecho... ...ha seguido peleando hasta el final y bueno, es verdad que en la segunda parte... ...no hemos estado tan frescos ni hemos sido nosotros mismos... ...pero bueno, el equipo no le ha perdido la cara en ningún momento al partido... ...hemos tenido ahí varias ocasiones de ese último pase... ...y bueno, pues al final ha llegado el premio y... ...y lo que no nos había llegado las últimas semanas, pues hoy lo hemos tenido... ...y tres puntos que eran muy necesarios para nosotros. Un equipo que se ha mostrado quizás una mejor versión que otras veces... ...con más seguridad... ...a veces se decantaba, como decías, la balanza por el lado contrario... ...pero esta vez por fin llegó ese gol de Nabil que da los tres puntos. Eso es, al final, pues bueno, el equipo es muy competitivo... ...y hemos cambiado la pareja de centrales y bueno, pues al final... ...dentro de las rotaciones que venimos haciendo para... ...para sobrevivir a esta locura de partidos... ...pues los centrales han estado espléndidos... ...hemos defendido muy bien, no nos han generado prácticamente... ...es algún balón por fuera... ...y al final, pues Nabil, pues ha aprovechado la oportunidad que ha tenido... ...que al final, pues tanto Mora como Nabil están ahí... ...alternándose en la delantera y bueno, pues este equipo... ...es lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo... ...es una familia, el que sale lo da todo... ...están todos muy nivelados y a un nivel muy alto... ...y da gusto tener una plantilla así. Sobre el rival que teníais enfrente... ...el precedente de la ida no era bueno... ...con esa victoria que conseguían ellos por seis goles a uno... ...¿cómo ha sido la semana de preparación... ...o los días previos de preparación al encuentro... ...sabiendo la dificultad del rival? Sí, nada, ellos son muy buenos individualmente... ...son un equipazo... ...y es verdad que la ida fue mala... ...pero también es verdad que aquí en el Urbi... ...pues mira, les eliminamos el año pasado... ...en los play-offs, hace dos años también les ganamos... ...entonces bueno, aquí en tercera nunca nos han ganado... ...y ese ha sido el mensaje, que estábamos en nuestro campo... ...que teníamos que ser nosotros mismos... ...y que teníamos que seguir con las estadísticas. También un poco preguntar en relación a... ...bueno, una cosa que comentábamos con Diego Rodríguez... ...el próximo rival, nos vamos a Villaviciosa... ...que además lo retransmitiremos a través del... ...del canal de YouTube de la Escuela Deportiva Moratalaz... ...preguntarte un poco en función de ese partido... ...si os creéis que os venía mejor la victoria del Villaviciosa... ...frente al Galapagar... ...o creéis que era mejor pillarles con derrota. Pues nunca lo sabes, al final los equipos cuando van mal... ...pues están en dinámicas jodidas... ...en cuanto que les haces un gol o tal... ...pues lo que nos ha estado pasando a nosotros... ...pues te hundes... ...al final, en cuanto que ganas parece que has cambiado esa dinámica... ...pero bueno, iremos ahí el miércoles a intentar dejar claro... ...que esa dinámica no ha cambiado... ...y que seremos mejores que ellos... ...y sumaremos otros tres puntos... ...ahora tenemos tres partidos fuera de casa... ...y tenemos que dar la cara... ...y ser el mismo equipo que somos aquí en el Urbis... ...pelear como hemos peleado hoy... ...y ser un equipo serio... ...y conseguir ganar allí en Villaviciosa... ...que es el objetivo. Y para finalizar, ¿cómo se plantean estos dos días previos... ...que apenas no hay tiempo para preparar el encuentro? Pues al final es lo que me quejo muchas veces... ...que nosotros no somos profesionales... ...el martes no tenemos ni siquiera campo para entrenar... ...con lo cual, pues los días previos es mañana... ...hacer un poco de recuperación de hoy... ...hablar tres, cuatro cosas... ...y trabajarlas tácticamente sobre el Villaviciosa... ...pero es que no puedes hacer más, ¿sabes? Al final ya... ...nuestro equipo tampoco juega mucho en función de los demás... ...con lo cual tampoco... ...tenemos un modelo de juego muy consolidado... ...y al final, pues bueno... ...es dar tres matices del rival... ...para tenerlos claros... ...pero bueno, nosotros... ...nuestro trabajo ya está hecho... ...al final es pues rotar X jugadores... ...los que más cansados están... ...recuperar a los demás... ...y lo que he dicho... ...pues ir allí a ser nosotros mismos... ...y a conseguir los tres puntos. Pues mucha suerte y a por el miércoles. A vosotros por todo lo que hacéis... ...muchas gracias. Con Abil Keviri, el autor de la victoria... ...esa victoria que hacía tiempo que no llegaba... ...y que se necesitaba. Sí, victoria muy importante... ...y bueno, y ahora celebrarla... ...y pensando ya en el miércoles. Entrabas en la segunda parte... ...había una jugada breve antes... ...que un balón a las espaldas que te llegaba... ...que estabas teniendo ahí mucho peligro... ...en esas balones a las espaldas... ...esos balones que te llegaban... ...y bueno, en la jugada del gol... ...protegiendo el cuero... ...no llegabas a lanzar... ...y finalmente nos has tenido ahí con suspense... ...pero al final llegó el gol. Sí, vamos, la jugada del gol... ...no llego a meterlo... ...y me cae la del pulpo... ...pero bueno, ha salido... ...la suele hacer mucho... ...es entrenos y tal... ...y bueno, pues ha salido... ...y ha sido gol y bonito... ...y bueno, contentísimo... ...con la victoria y con el gol, obviamente. ¿Cómo está el vestuario más recuperado... ...me imagino que después de esta victoria? Sí, no va a venir bien para... ...juana, para ver el miércoles... ...pues con otro aspecto... ...y muy bien, muy contentos... ...y hemos demostrado que sabemos sufrir... ...y bueno, ya... ...el miércoles a ganar... ...que nos queda otra final ahí... ...y ya está, y es lo que nos queda. Saber sufrir, sobre todo lo que queda... ...y demostrar precisamente el miércoles... ...contra un rival que también está jugándose... ...en la permanencia. Sí, bueno, pues yo no creo que... ...que estemos jugándonos... ...bueno, el alcohol corso puede ser... ...pero nosotros siempre aspiramos arriba... ...y tal, y es verdad que... ...que llevamos malas rachas y tal... ...y bueno, y... ...y ya habiendo el miércoles... ...para ganarlo, sobre todo... ...solo no vale ganar y... ...y ya está. Y satisfecho también a nivel particular... ...otro golito más a tu cuenta... ...que todos los delanteros... ...para vosotros es importante. Sí, ya sabes cómo va el tema delanteros... ...no sé, por muy partido... ...pues muy bien que lo hagas tal... ...siempre se ven los goles... ...y bueno, y gracias a Dios pues... ...pues soy muy bien... ...y desde la segunda y dando la victoria... ...así que muy contento. Bueno, nada, muchísimas gracias... ...y mucha suerte por el miércoles. A vosotros, a vosotros.